Música Bueno, pues llega ya fin de junio, llega ya la temporada estival desde el día 20 de este mes y con la temporada estival, pues ya sabéis que aunque no está ya recogido por ley, que hace mucho tiempo ya que el tema de las rebajas se liberalizaron en el sentido de que ya no hay un periodo obligatorio de rebajas estipulado en invierno y en verano, sino que ya son los establecimientos los que determinan y eligen cuando quieren poner sus precios rebajados, pero como siempre ha habido una tradición en fechas determinadas, como ocurría en Navidad y como ocurren las rebajas de julio, pues la mayoría de los establecimientos siguen esa tradición de hacer rebajas en cuanto llega julio. Incluso muchos establecimientos, tanto en Navidades como ahora, adelantan un poquito y unos días antes, en este caso del 1 de julio, pues hacen ya rebajas. Como he dicho, es libre, cada comercio decide cuándo, cómo y por qué, lo único que tiene que hacer lógicamente es publicarlo correctamente, publicitarlo correctamente y dejar muy claro en sus anuncios y en sus marcaciones de precios, en etiquetas y en sus partes en la tienda, qué cosas están rebajadas y qué cosas no, para no inducir a error al consumidor. Y lo mismo online. La venta online tiene que estar perfectamente claro y determinado qué cosas tienen rebajas y qué cosas no. Bueno, igual que ocurre con los sardos, las promociones, las liquidaciones, etc. Libertad absoluta, que es lo lógico, en cuanto se refiere a los precios y a los descuentos, pero, lógicamente, cumpliendo con la normativa vigente, que ya sabéis que es la Ley de Comercio de Andalucía, que deja muy claro cómo tienen que ser esos descuentos, rebajas, sardos, liquidaciones, etc. Como ya he dicho, debidamente publicitado, si no es un descuento o una rebaja en todo el establecimiento, tiene que estar muy bien señalizado qué productos tienen rebaja y qué productos no, no tienen descuento. Si son muchos productos y no se marca etiqueta por etiqueta, se puede poner un porcentaje de descuento, en vez de publicar el precio de cada artículo en la etiqueta, se puede poner un artículo genérico de un porcentaje de descuento, 10% de descuento, 20% de descuento, pero, como digo, muy bien indicado en zonas determinadas, en percheros determinados y teniendo muy claro el consumidor cuando entra en el establecimiento qué cosas tienen descuento y qué cosas no tienen descuento. Después está el tema de la normativa vigente. La normativa vigente hay que aplicarla, sea descuento o no sea descuento, con lo cual la ley de comercio hay que aplicarla tanto en épocas de rebaja como en épocas normales y las normas que imperan en la tienda se tienen que seguir manteniendo durante todo el año aunque estemos en rebaja, a no ser que esté publicitado debidamente en el establecimiento. Si, por ejemplo, un establecimiento no admite pago con tarjeta en épocas de rebaja, tiene que tenerlo puesto durante todo el año. Si no es así, y normalmente admite pago con tarjeta y pago en efectivo, pues tiene que hacerlo en épocas especiales, de especiales descuentos, ¿vale? O sea, liquidaciones, ofertas, promociones... En la ley de comercio se deja muy clarito qué es cada cosa. No es lo mismo una liquidación que un descuento puntual, que una oferta, que un saldo, que una rebaja. Cada cosa se llama así por un determinado motivo, ¿vale? Hoy nos centramos en la rebaja porque, lógicamente, es lo que nos toca, pero que sepáis que cuando se publicitan descuentos se tiene que poner exactamente qué tipo de descuento es, porque la ley de comercio así lo dice. No es lo mismo, como digo, una liquidación, que es por cambio total de tipo de venta en el establecimiento o por cierre, que una rebaja, que es un descuento puntual de un precio de un artículo en épocas concretas. Ya digo que ahora, con la liberalización de este tema, ya hace unos años se pueden poner rebajas cada vez que se quiera en el establecimiento, no tiene que estar limitado a la rebaja de invierno y rebaja de verano, pero hay que publicarlo o anunciarlo debidamente. Ya he dicho cuál es la casuística en el caso de que se establezcan rebajas y que se tiene que cumplir con la normativa. Rebajas de precio no quiere decir rebaja de calidad ni de derechos, eso siempre lo digo, es una máxima en estas fechas. Tenemos los mismos derechos que durante todo el año, lo único que ocurre es que ese producto está rebajado. No se pueden poner rebajados artículos deteriorados o con taras o con defectos, porque esos son saldos, no son rebajas. Si tenemos algún problema y tenemos que hacer una reclamación en épocas de rebaja, la normativa es la misma que durante todo el año. Tenemos que pedir la hoja de reclamaciones, tienen que dárnosla y reclamar lo que consideremos que hay que reclamar, aunque estemos en rebaja. Las hojas de reclamaciones ya sabéis que están o tienen que estar a disposición de todos los consumidores que lo soliciten en cualquier momento, aunque no hayamos adquirido el producto ni hayamos comprado por el simple hecho de entrar en un establecimiento y detectar que se está incumpliendo la ley por algún motivo, tenemos derecho a pedir la hoja de reclamación, a que nos la faciliten y a cumplimentarla. Y lo mismo que durante todo el año, si el establecimiento está adherido al sistema arbitral de consumo, en las épocas de rebajas también tiene que seguir manteniendo esa adhesión y cumplir con lo que se anuncia en su publicidad, tanto en venta online como en venta presencial. Si un establecimiento anuncia durante todo el año que devuelve el dinero o que cambia el producto sin ningún tipo de problema, eso tiene que seguir ocurriendo en rebajas, a no ser que esté anunciado, como digo, durante todo el año. Si no, se aplica lo que el establecimiento practica, como digo, siempre. No se puede dejar de devolver un producto o dejar de cambiar o de devolver el dinero si estamos en rebajas por decisión de la empresa y sin anunciarlo. Aunque ya sabéis, y lo digo siempre, que según la ley de comercio no hay obligación de cambio o devolución de dinero si el establecimiento así no lo determina en sus condiciones de venta, ¿vale? Solamente dice la ley de comercio que están los establecimientos obligados a devolver el dinero o a cambiar el producto por motivos de talla o de calidad del producto, si hay un defecto o un problema en garantía. Y normalmente lo que se aplica para este tipo de rebajas y de ventas son los tres años que dice la ley de garantía de bienes de consumo de naturaleza duradera. En una prenda de vestir, en un zapato, en un electrodoméstico, tanto venta por internet como venta física son tres años de garantía, ¿vale? Y si hay que demostrar que el defecto no viene de fábrica y que es imputable al cliente, eso habría que hacerlo a partir de los primeros meses de venta, ¿vale? Si no, pues lógicamente se presupone que ese producto, aunque esté vendido en garantía, ojo, que estoy diciendo esto porque estamos hablando de las garantías, de los descuentos y de las rebajas de verano en este caso, aunque esté vendido en rebajas, tiene su garantía y se aplica la ley de garantía exactamente igual que cualquier tipo de venta a lo largo del año, ¿vale? Y para cualquier otro derecho del consumidor, pues los mismos que durante todo el año, aunque sea en época de rebajas, si hay, insisto, alguna excepción en la venta en algún establecimiento, tanto venta online como venta física durante una época de descuento o rebaja, tiene que estar publicitado tanto en el establecimiento de forma visible como en la página web de la empresa que vende y en el tique de compra, ¿vale?, durante todo el año, que en épocas de rebaja, pues por ejemplo, supongamos ese establecimiento que normalmente admite pago con tarjeta, pues no lo admite en rebaja por motivo de lo que sea, que eso no suele ya ocurrir, pero que puede ocurrir, ¿vale? Lo que no se puede nunca negar es el pago efectivo, ¿vale? En España ahora mismo no hay. Hay muchos países que van por delante y hace ya bastante tiempo que tienen la posibilidad de que los establecimientos no admitan dinero físico y solamente se puede pagar con tarjeta, por Bizum, etc. Eso es una especie de lucha contra el fraude y contra el dinero negro. En España, en los países latinos, todavía no hemos llegado a eso y se sigue permitiendo el pago en efectivo, ¿vale? Aunque hay una excepción a partir de un importe, pero un importe que no viene hoy a cuenta porque para el tema de las rebajas que nos trae aquí no sería aplicable. Entonces, lo que en España ahora mismo, tal y como está la normativa, no se puede negar es el pago en físico, pero en rebaja sí se puede negar el pago en tarjeta si así lo considera el establecimiento, pero debidamente anunciado, ¿vale? Muy importante, aunque este tema se liberalizó en su momento ya por la Junta de Andalucía con la Ley de Comercio, sigue sin liberalizarse el tema de las aperturas en efectivo y sigue controlado por normativa los días que los establecimientos pueden abrir en días festivos y domingos, ¿vale? Entonces, aunque se han ampliado esos días en los últimos años y hay una normativa de aplicación que va progresivamente ampliando los días hasta que yo entiendo que llegará un momento en que se permitirá, porque no tiene mucho sentido, abrir cuando el establecimiento quiera abrir, de lunes a domingo, pero ahora mismo está limitado. Entonces, os digo, en épocas que hasta más o menos que puedan durar las rebajas, que suele ser muchos establecimientos, suele ser durante todo el verano, otros se limitan al mes de julio, otros empiezan ahora y están hasta el 15 de julio, incluso hay algunos que llegan hasta el 31 de agosto, pues deciros que los días de apertura permitidos en Andalucía en domingos y festivos actualmente, eso se publica todos los años en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, para este verano son el domingo 30 de junio, el domingo 7 de julio, el domingo 28 de julio, el domingo 4 de agosto, el jueves 15 de agosto y después ya el domingo 1 de septiembre. Ya el resto de días serían para octubre y los días ya de noviembre y navidades, que ya sabéis que vuelven a permitirse otra vez con el tema de las rebajas de invierno y la compra para las navidades y demás, pues se vuelven a abrir prácticamente todos los domingos del mes de diciembre. Así que, por vuestra información y vuestro interés, ya que estamos ya prácticamente inmersos en épocas de rebajas y que muchos establecimientos progresivamente van a ir publicando sus periodos de rebajas, que sepáis que esos días son los que se van a abrir los grandes establecimientos comerciales y cualquier otro establecimiento que desee abrir su comercio. Porque, lógicamente, hay muchos consumidores que de lunes a sábado trabajan y no pueden desplazarse para comprar. Otra cosa es la venta online, que ya sabéis que está permitido las 24 horas del día, los 365 días al año y que cada vez impera más eso, la compra online. Y cada vez hay más establecimientos que tienen tanto venta física como venta online. Y cada vez hay más establecimientos que solamente ya tienen venta online. Son establecimientos abiertos al público solamente de manera electrónica, no con tiendas físicas. Y, por tanto, pues solamente incluso hay establecimientos que, aunque tienen venta física y venta electrónica, priman la venta electrónica y muchos de sus productos, muchos de sus productos y cada vez más, están solamente en venta electrónica y no en venta física. Y ese yo creo que es el futuro y a lo que va en España encaminada el comercio. A que cada vez haya más productos en venta electrónica y menos en físico. Porque, lógicamente, es muy difícil que un establecimiento pueda tener en una tienda física todos los productos que vende y de todas las tallas y de todos los colores y de todos los modelos. Y, sin embargo, en Internet existe esa posibilidad. Porque Internet tira de todas las tiendas físicas de España e incluso de los almacenes. Eso es un tema de venta y de logística que tampoco viene muy al tema. Pero que, lógicamente, pues como eso da la posibilidad al consumidor de poder elegir en cualquier momento y encontrar su talla, su modelo, su color y todas las posibilidades en la tienda electrónica, pues cada vez hay más personas que compran en tienda electrónica. Y las rebajas, pues como hay libertad para hacerlas de la manera que determine el establecimiento, siempre y cuando lo publicite, pues un establecimiento puede poner rebajas en tienda electrónica y no en tienda física. Puede hacerlo. O dar descuentos o poner descuentos si compras en tiendas electrónicas y no en tiendas físicas. Entonces, lógicamente, lo que va imperando y el futuro es la venta electrónica. Muchos establecimientos físicos están desapareciendo y está quedándose solo en la venta electrónica y hay otros muchos establecimientos que mantienen el tema de venta física en una tienda física para que podamos ir, probarnos, tocar y ver, que también hay otro contrapunto en ese tipo de venta que es lógico también destacar, porque hay mucha gente que prefiere tocar y ver antes de comprar, pero sí que es verdad que como se facilita ya tanto la devolución de productos y la mayoría de los establecimientos ni te cobran ya y te facilitan de cualquier manera devolver esos productos, pues ya la mayoría de los consumidores optan por comprar varias tallas, varios colores, y después devolver lo que no les guste. Y la devolución, pues ya te digo, el procedimiento de venta y de devolución en Internet cada vez es más sencillo, más rápido y más eficaz. Desgraciadamente la forma de vida, cada vez hay menos tiempo, cada vez es más fácil y hay más personas familiarizadas con Internet y con estos temas y por ahí van los derroteros ahora mismo. En fin, que esta es la situación. Ya estamos, como digo, inmersos en época de rebaja, ya hay muchísimos establecimientos que tienen publicitados de manera electrónica y en tienda física sus descuentos y cada vez lo alargan más, incluso hasta finales de agosto, primeros de septiembre. Tenemos que seguir haciendo valer nuestros derechos, con los mismos derechos y garantías que durante todo el año, pero con la ventaja de que podemos comprar productos a menor precio ahora en estas épocas. Y nada, como llega la época de veranito, pues ahora mismo ya paramos nuestro programa, nos despedimos hasta el 2 de septiembre o el 3 de septiembre, en que volveremos con noticias de actualidad. Recordaros a todos que seguimos en el Ayuntamiento de Aracena. Dentro del Servicio de Atención a la Ciudadanía está la Oficina Municipal de Información a los Consumidores. Tenemos cita previa para atención presencial, directa y personalizada. La podéis coger por la página del Ayuntamiento de Aracena o de forma telefónica en el número 959-126-276. También podéis comunicaros con nosotros por correo electrónico en el correo de consumo. arrobaaito-aracena.es para cualquier consulta, duda o cosa que queráis hacernos llegar a nuestro servicio de atención a los consumidores y usuarios, que ya sabéis que es un servicio municipal que el Ayuntamiento pone a disposición de todos los consumidores y usuarios y consumidores y usuarias empadronados en Aracena. Nos vemos en septiembre. Muy buenas noches. Bueno, pues en este verano ya completo que tenemos, no solamente porque ha entrado ya el verano, sino que también, como ya estamos notando, las temperaturas son ya muy veraniegas. Parece que van a aflojar un poquito, que vamos a tener unas temperaturas algo más bajas en los próximos días. Pero bueno, en todo caso, como decimos meteorológicamente, ya tenemos aquí nuestro verano. Nosotros siempre les recomendamos que aprovechen estos días de verano, estas semanas de verano, estos meses, sobre todo aquellas empresas, aquellos sectores, aquellas personas que encuentren más tiempo libre en este tiempo, por vacaciones o sencillamente porque el volumen de trabajo desciende, pues que lo aprovechen también para la formación. Que también los programas formativos, pues así lo entienden y se amplían en esta época. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues vamos a hablarles de esto, vamos a desgranarles una vez más cuál es la oferta formativa que tiene a su disposición Sea Más Empresa. El programa de Sea Más Empresa, como saben, es el programa de la Confederación de Empresarios de Andalucía, que organiza con el auspicio y el patrocinio de la Junta de Andalucía y que, como decimos, tiene una agenda muy completa para lo que resta del mes de junio, que es poquito ya, y también para el mes de julio. Hay también ya ofertas formativas colgadas para los meses de septiembre y octubre, pero bueno, no nos ha parecido todavía conveniente traerla aquí, pero si alguien quiere verla, está disponible ya en el portal y pueden incluso ya inscribirse en esos webinar que tendrán lugar, como decimos, en los meses de septiembre y octubre. Antes de entrar de lleno en el programa de Sea Más Empresa, nosotros les vamos a comentar, siempre nos hacemos eco, de iniciativas de diverso tipo, pero que están dirigidas a las empresas, que están promovidas y organizadas por otras empresas asociadas. Recientemente les traíamos un caso y hoy les traemos también otro caso, el caso de la hospedería La Corte, en Corte Concepción, muy cerquita de Aracena. Sabemos que también en Corte Concepción se nos ve, se ve hasta allí llegar la emisión de Telearacena. Y bueno, pues esta empresa, que es una empresa principalmente de turismo, es un alojamiento, pero es un alojamiento que pretende extender y ampliar su servicio a las propias empresas también, de manera que desarrolla una parte de salud y bienestar, también a empresas y a trabajadores de empresas, pero hay una parte nueva que está queriendo poner en marcha, que es centralizar en este lugar, en esas instalaciones, un punto de encuentro y de formación para las empresas, que también les sirva de inspiración para las empresas, para los emprendedores, para quienes estén pensando en poner en marcha una iniciativa, pero no encuentren el camino, o no terminen de ver cómo hacerlo, o incluso les falten algunas pinceladas para cerrar la idea y para diseñar y para crear esa idea, bueno, pues os pediría la Corte. En Corte Concepción ha puesto en marcha un par de talleres, uno que yo creo que puede ser interesante para todos, lo que pasa es que se está desarrollando justo en estos momentos, a lo largo de esta tarde de martes, que es de ciberseguridad, y que además, bueno, pues no solamente es un taller cualquiera, sino que, bueno, pues participa, bueno, pues el Instituto INCIBE, que es el Instituto de Ciberseguridad, que está oficiado también por el Gobierno Central, y que pretende, por supuesto, que concienciar a las empresas de la importancia de proteger su, bueno, pues buena parte de sus principales activos, que es la información que contienen de sus clientes, ya sean clientes particulares o ya sean clientes empresas. Y es importantísimo porque, bueno, conocemos en nuestro municipio y en nuestra comarca casos importantes de ataques a la seguridad de esas empresas que, bueno, que le han creado problemas importantes. En otros casos, las empresas han recibido esos ataques, tenían herramientas de protección de ciberseguridad implementadas y han tenido menos consecuencias, consecuencias menores, o sencillamente no han tenido esas consecuencias, aunque han recibido por parte del sistema de ciberseguridad el aviso de que han sido objeto de un ataque cibernético y que, bueno, que ha podido ser rechazado. La propia Federación Unubense de Empresarios recibe cada año algún ataque que puede ser, como decimos, rechazado por los sistemas tan eficientes de ciberseguridad que tiene en marcha. Bueno, pues de todo esto se está hablando a lo largo de esta tarde. Y mañana, mañana miércoles, día 26, también en horario de tarde, tarde y parte de la noche, pues hay otro encuentro empresarial aquí, en la hospedería La Corte, que, bueno, pues lo que pretende fortalecer el intercambio de experiencias y también idear y aprender a idear y a comercializar proyectos innovadores. Es decir, es un taller creativo, pero no específicamente para empresas de creatividad, aunque también es algo que pueden compartir ahí este tipo de empresas creativas, sino que además es un taller para dotar de creatividad a todas aquellas empresas, o bien que estén todavía en incubador, es decir, que emprendedores que tengan una idea empresarial y que quieran que se les ayude o compartir la forma de crearla, tanto la idea como la propia empresa, o aquellas otras empresas que necesiten conseguir y generar ideas creativas para su marketing, para crear y comercializar sus servicios, sus productos, ¿de acuerdo? Todo ello se comentará allí en un taller bastante amplio, de una duración de cuatro horas, empieza a las seis de la tarde, durará hasta las diez de la noche, y nosotros podemos pasarle a todos los que estén interesados, desde luego, el enlace para su inscripción. Si no, pueden contactar directamente con la hospedería La Corte, que se encuentra en internet, y sus medios de contacto lo pueden conseguir de una forma rápida, y allí les podrán ampliar información sobre este taller, y también les podrán, pues como decimos eso, escribir, contar, explicar... Muy importante es que este taller está vinculado al Foro Empresarial Creativo IberoCrea. IberoCrea es un encuentro, una especie de congreso que tiene lugar en Madrid, tuvo lugar en el otoño pasado, de 2023, en Madrid, y está, como decimos, muy relacionado con empresas creativas, con empresas que ayudan a crear a otras empresas, y bueno, la verdad es que se desarrolló en Madrid con mucho éxito, y con mucho reconocimiento, porque realmente es algo que todas las empresas necesitan, es desarrollar esa parte creativa, que aparte vamos, algunas veces, y de forma general, vamos muy enfocados en la gestión, sobre todo las empresas tan pequeñas como la mayoría de las que se encuentran en nuestra comarca, dirigen sus energías mucho a la gestión de esa empresa, al crecimiento, al día a día, y a veces se nos olvida la parte creativa que es tan importante como la otra para poder vender y promocionar nuestros productos y nuestros servicios, y también, no solamente para ampliar clientes, sino para fidelizar también a los clientes que ya tenemos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este taller muy, muy recomendable. Y entramos ya de lleno en esa oferta formativa, que les contábamos de CEA, más empresas se las vamos desgranando. Vamos a ir por orden cronológico, y es que les hablábamos de que todavía en estos días que restan, de junio, en esta semana, pues tenemos bastante oferta formativa, porque incluso se da la circunstancia de que hay algunos webinars, algunos eventos que coinciden en el mismo día, con lo cual, bueno, pues habría que elegir cuál nos conviene más. Por ejemplo, el día 27 de junio hay un webinar sobre las mejores herramientas para crear contenidos para tu web y redes sociales. Bueno, pues ya lo hemos comentado aquí, este webinar, que lo que pretende es darnos, pues eso, lugares y plataformas y herramientas en general que nos ayuden a crear gráficos, a crear contenidos, a mejorar la imagen de nuestra empresa, ya sea en nuestra web o en nuestras redes sociales. Cómo se pueden gestionar esos recursos, cuáles son las herramientas más utilizadas y más sencillas de utilizar todo ello. El día 27 de junio, en horario de mañana, ese mismo día 27, pues coincide. Otro de los webinar, que oferta SeaMás Empresa, nuevas tendencias, marketing de contenidos orientados a SEO. En este caso, pues nos ayuda, este webinar nos ayudará a mejorar el posicionamiento de nuestra web y también a mejorar el número de seguidores en nuestras redes sociales. ¿De acuerdo? Entonces, pues nos ayudará a tener información sobre las nuevas tendencias, las tendencias más recientes que se han implantado y las que son más efectivas para la optimización de los contenidos que creemos de cara a mejorar ese posicionamiento, en los motores de búsqueda, en las redes sociales, que aparezcamos como sugerencias. También nos enseñar métodos avanzados para la identificación de esas palabras clave que nos pueden ayudar a llegar a ese público objetivo que buscamos. y también, bueno, pues nos ayudarán a conocer, pues, estrategias prácticas para la creación y distribución de contenido, ¿vale? Todo encaminado, como decimos, al posicionamiento y al aumento de seguidores en nuestras redes sociales. Ya al día siguiente, el viernes, el día 28 de junio, también hay dos webinars que coinciden. Uno está dirigido al conocimiento de herramientas de inteligencia artificial para generar páginas web. Bueno, pues, ya lo hemos comentado muchas veces que la inteligencia artificial, bueno, pues, puede ayudarnos mucho a la creación de contenidos, a la mejora de nuestra página web, incluso a la puesta en marcha de nuestra página web. Bueno, pues, vamos a conocer aquí cuáles son esas herramientas de inteligencia artificial que nos pueden facilitar mucho esta tarea. Vamos a conocer ejemplos reales de cómo se pueden utilizar, de cuáles son las mejores para según qué objetivo tengamos, porque hay distintas herramientas que pueden ayudarnos a una parte o a otra parte, y podemos utilizar no solamente una, sino tener un elenco, una serie, una batería de herramientas que poder utilizar en distintos momentos. Y, bueno, también guiará al formador, a los participantes, sobre cómo incorporar esas herramientas de inteligencia artificial en su empresa, para su día a día, para el desarrollo de la web y también para tener en cuenta el criterio de calidad en el diseño. ¿De acuerdo? Como decimos, herramientas de inteligencia artificial para generación de páginas web, el día 28 de junio. Ese mismo día, pues, también coincide con otro muy interesante, que es protocolo familiar y relevo generacional, uno de los grandes escollos que sufren buena parte de las empresas de nuestra comarca. Pues, protocolo familiar y de relevo generacional desde el punto de vista emocional, civil, mercantil y tributario. Es decir, se ataja esa cuestión del relevo generacional desde todos los ámbitos posibles que afectan, incluido el emocional, que a veces lo dejamos hacia atrás. Y, en este caso, se ha incluido también entre los objetivos de este webinar, que informará sobre el protocolo familiar y cómo seguirlo. Ese protocolo familiar es una herramienta, es la herramienta que permite planificar ese relevo generacional que a veces asusta tanto en una empresa y evita que quienes ya merecen descansar y disfrutar de su jubilación no puedan terminar de hacerlo, porque no terminan de ejecutar ese relevo de forma completa y de forma óptima. Y, desde luego, pues hay maneras de hacerlo, de forma que el empresario inicial, el empresario más antiguo, pues pueda ya dejar en manos de sus sucesores la empresa y, como decimos, descansar y disfrutar su jubilación. Se verán aspectos como el régimen económico matrimonial de los herederos, las limitaciones a la venta de participaciones, los requisitos exigibles a los familiares para trabajar en la empresa, funciones, retribución, cualificación, los pactos de salida de los familiares de la empresa, los órganos de gobierno de la empresa y de la familia, cláusulas TAN-ALONG y DAC-ALONG, criterios para valorar la empresa en caso de ventas de cero o entre socios, uso fructuario, sostenimiento económico de ascendientes y política de distribución de beneficio. En fin, como decimos, mucho contenido y va a ser, entendemos, que muy útil y muy aconsejable para esas empresas familiares que están actualmente en ese proceso o que están preparando ese proceso. ¿De acuerdo? Es una novedad en este programa formativo de CEMAS Empresas y parece un acierto. El día 28 de junio, que coincide, como decimos, con el otro de Inteligencia Artificial. Sí que es verdad que es cierto que hay una posibilidad para que no tengamos obligatoriamente que elegir entre uno y otro si a alguien le interesa desarrollar o asistir a dos webinars que se desarrollen en el mismo día y es que, muy habitualmente, prácticamente en todos los casos, pues, además de la asistencia en tiempo real a ese webinar, se ofrece la asistencia en tiempo posterior. Es decir, todos los webinars se graban y se colocan en la página web para que se puedan seguir a posteriores. Una vez que haya terminado el webinar, entendemos que no justo al día siguiente, sino a lo mejor unos días después ya estará disponible en la página web. De manera que, si no hemos podido asistir porque nos coincida con otros, sencillamente porque el horario de mañana no nos convenga y preferiramos las tardes para asistir, aunque sea una vez pasado a ese webinar, pues, podemos rescatar el vídeo desde la página web. ¿De acuerdo? Es una solución por si será el caso. Nos vamos ahora al día 3 de julio, en el que también vemos que coinciden dos webinars. Bueno, pues, uno de ellos es sobre el chat GPT, ¿de acuerdo? Que es también una herramienta de inteligencia artificial. En este caso, el webinar se centra exclusivamente en una de las herramientas, chat GPT para el trabajo. Bueno, pues, se hablará ampliamente de esta herramienta de inteligencia artificial para integrarla en el entorno profesional, ¿de acuerdo? De forma general. En este caso, entendemos que no solamente para la generación de contenido, sino también para mejorar la eficiencia de nuestra empresa y para poder, bueno, pues, resolver a lo mejor problemas que se nos presentan y que no sabemos cómo resolver y el chat GPT nos puede ayudar, ¿vale? e incluso nos puede hasta liberar de algunas tareas o de algunas presiones que tenemos habitualmente y día a día en nuestra empresa. Es importante, nos dicen que para este webinar no se requiere de ningún conocimiento previo de inteligencia artificial, ¿vale? Todo lo contrario. Capacita al alumnado a conocer, o sea, a utilizar esta herramienta, ¿de acuerdo? Bueno, pues, muy aconsejable también, ¿de acuerdo? Ahora, como decimos, coincide en el mismo día con otro webinar que también consideramos que puede ser muy interesante, que es Power BI Análisis de Datos. ¿De qué se trata? Bueno, pues, el objetivo principal es limpiar, transformar, modelar y visualizar datos, datos que podemos tener de nuestro cliente a través de nuestra página web, a través de nuestras herramientas del día a día y que permiten agilizar el trabajo diario, ¿de acuerdo? Y enfocar nuestro trabajo de una forma más eficiente hacia nuestros clientes, de forma que, bueno, pues, esos datos nos ayuden a tomar decisiones en el día a día de nuestras empresas o en la anualidad de nuestras empresas cuando nos sentamos a planificar el trabajo del año siguiente o de la temporada siguiente. Es muy útil contar con ciertos datos que a lo mejor actualmente no sabemos cómo conseguirlo, pero que los tenemos disponibles y a nuestro alcance. ¿De acuerdo? De todo ello se hablará en este webinar que hablará de esta herramienta Microsoft Power by I desktop, que es, como decimos, el análisis de datos, la herramienta de Microsoft que nos da acceso a ese análisis de datos. Nos vamos ahora al día 5 de julio que habrá otro webinar, en este caso, de inteligencia artificial con Canva. Canva es una herramienta de diseño también muy utilizada por los empresarios a la hora de hacer carteles, de crear mensajes curiosos que difundir a través de nuestras webs. Bueno, pues, en este caso, este webinar explicará de manera sencilla y comprensible la inteligencia artificial y sus aplicaciones actuales y además, como decimos, también nos enseñará cómo Canva integra esa herramienta de inteligencia artificial para, bueno, pues, para mejorar nuestro diseño gráfico. Pues, introduce aspectos de autoajuste, seguramente que nos propondrá, pues, algunas ideas mejoradas de lo que nosotros estamos intentando diseñar. Igual, si no vemos que hay algo que no cuadra, pues, esta herramienta de inteligencia artificial dentro de Canva integrada también nos ayudará eso será el día 5 de julio y ya el día 12 de julio, pues, el webinar que nos oferta el programa Sea Más Empresas hablará sobre el kit digital que, como saben, pues, ha ampliado también para autónomos. Pues, kit digital para crear la web de tu empresa, todo lo que necesitas saber. Es decir, nosotros hemos explicado aquí, aquí, varias veces este programa de ayudas a empresas para la digitalización de empresas que es el kit digital que además ha tenido diferentes periodos de solicitud dependiendo del tamaño de la empresa. Bueno, pues, actualmente está activo para distintos tipos de empresas, se ha ampliado en cantidad, en la cuantía económica que se pueda solicitar y también en los elementos subvencionables para los autónomos y las micropymes y en este caso se hablará de todo ello el día 12 de julio en un webminar. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues, este es el programa que decimos que nos plantea, que nos ofrece el CEAMAS Empresas que, como decíamos, es un programa de formación de la Concentración de Empresarios de Andalucía que pone en marcha con el auspicio de la Junta de Andalucía. ¿Cómo pueden inscribirse? Bueno, pues, hay una web que es CEAMAS Empresas ponen en su buscador y sale como primera opción se van una vez que estén en la web se van a la parte de agenda y ahí se explica toda la oferta que hay ahora mismo disponible. Aquí le hemos traído la que es disponible hasta el mes de julio. En agosto, lógicamente, no hay disponibilidad pero ya está disponible la oferta de septiembre y de octubre que les ampliaremos en otro momento porque, como decimos, actualmente no nos parece muy recomendable hablar ya todavía del mes de octubre. Pero sí que, bueno, en nuestro último programa del mes de julio que será a mitad del mes de julio pues les traeremos todo lo que hay disponible en el programa CEAMAS Empresas para que puedan ya ir conociendo cuál es esa oferta. También pueden consultarla directamente desde este momento. ¿De acuerdo? Ahí, cómo inscribirse en cada uno de estos cominar lo que les haya interesado les haya sonado o quieran ampliar información simplemente cliquen una vez que estén en el apartado de agenda cliquen sobre el webinar que les interesa y ahí se les despliega toda la información tanto la información de los objetivos y del programa como sobre la persona que va a impartir el webinar. Algunos son reconocidos profesionales y bueno prácticamente todos son muy buenos profesionales pero en algunos casos son profesionales formadores que ya se conocen dentro de este programa y que los propios empresarios los piden para algunas cosas porque han estado ya en otras sesiones que han dado ellos y les gusta cómo forman y sobre todo la disponibilidad que tienen muchos de ellos después de esa formación para que puedan consultarles sus dudas los alumnos. ¿De acuerdo? Bueno, pues por nuestra parte es todo. Volvemos dentro de una semana ya ha iniciado el mes de julio y les hablaremos de más cuestiones relacionadas con el mundo empresarial. Hasta entonces. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de la inscripción y la intermediación en el Servicio Andaluz de Empleo de Personas Extranjeras. Lo primero es definir qué es una persona extranjera. Una persona extranjera sería aquella en nuestro caso usuarios que carecen de nacionalidad española. Entonces le vamos a vamos a regular qué documentación le solemos requerir a las personas que se quieren inscribir como demandantes de empleo o que quieren hacer algún tipo de formación. La normativa de aplicación de extranjería pues sobre todo nos centramos en la Ley Orgánica 4.2000 de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España así como la Ley Orgánica 2.2009 que modifica la ley anterior la Ley 12.2009 de Derecho de Asilo y Protección Subsidiaria un Real Decreto que desarrolla la anterior Ley Orgánica y su reforma de la Ley Orgánica 2.2009 y Sentencias Europeas. Vamos a clasificar los extranjeros en cuatro tipos para poder entenderlo un poco mejor. Tenemos los extranjeros que son ciudadanos de la Unión Europea extranjeros que pertenecen al Espacio Económico Europeo y Suiza también a los ciudadanos británicos después del Bresis y los ciudadanos extranjeros no comunitarios. En principio los ciudadanos de la Unión Europea nosotros lo único que les requerimos es su digamos su NIE para poderse inscribir todos los ciudadanos de un Estado miembro que quieran residir en España durante más de 90 días tienen que solicitar ante la oficina de extranjeros de la provincia que residan o bien en la comisaría de policía correspondiente su inscripción en el registro central de extranjeros que te dan una tarjeta verde y esa tarjeta verde pues están digamos recogido también su identificación y el certificado del registro de la Unión Europea entonces un ciudadano de la Unión Europea como hemos dicho aparte de su inscripción en el registro de ciudadanos de la Unión se identifica ante el Servicio Andaluz de Empleo con su NIE que no lo trae pues hay una manera de inscripción provisional durante 90 días que se hace sin ningún tipo de restricción a trabajar pueden trabajar sin ningún tipo de restricción eso los ciudadanos de la Unión Europea luego tenemos ciudadanos del Espacio Económico Europeo y Suiza la inscripción se hace de la misma forma que los comunitarios con el NIE si lo aporta o en su defecto con un número provisional que nosotros le otorgamos de manera temporal de 90 días de duración sin ninguna restricción también tenemos los ciudadanos británicos después del Bresis y a su vez dentro de los ciudadanos británicos tenemos dos supuestos es que tras finalizar el periodo transitorio el 1 de enero de 2021 ya estos ciudadanos británicos residieran en España antes de la fecha y mantendrían todos los derechos de residencia de trabajo de estudios y de seguridad social y se hace la inscripción considerando igual que si fuese un extranjero comunitario con la misma documentación le pedimos su NIE si lo aporta o la inscripción provisional de 90 días que estamos con un ciudadano británico que a 1 de enero de 2021 no residía en España pues el tratamiento ya es diferenciado y tendríamos que hacer los mismos trámites que se hacen para extranjeros extracomunitarios los extranjeros extracomunitarios que es lo que hoy día estamos regulando un poco más en detalle sobre todo porque tenemos cada vez más solicitudes de protección internacional normalmente se presentan en la oficina con su tarjeta de identificación extranjera el TIE y en ese TIE en esa tarjeta aparece el tipo de permiso que le han concedido que le han atorgado a excepción de las personas solicitantes de protección internacional que llevan una regulación diferente a día de hoy el 46% de las solicitudes que estamos recibiendo en España de protección internacional tienen nacionalidad de ucraniana seguidos con nacionalidad de Colombia que son un 10% y Venezuela que representan un 9% de las solicitudes el tipo de permiso que se da a extranjeros no comunitarios sobre todo los que solicitan la protección internacional puede ser de dos tipos el A1 que sería la protección internacional con la inscripción autoriza o trabajar o estas personas pueden inscribirse en el servicio andaluz de empleo con un tipo de solicitud de servicio como puede ser para recibir solamente formación que es el C1 lo primero que nosotros hacemos cuando una persona extranjera no comunitaria acude a la oficina de empleo es comprobar su pasaporte del país de origen y que esté en vigor que corresponda a la persona se identifica y en ese documento blanco hoja blanca que trae el usuario comprobamos varias fechas que vienen rubricadas entre ellas la fecha de la expedición del resguardo y la fecha de la que aparece la autorización a trabajar así como la fecha de caducidad en principio el primer mes desde que se pide el resguardo hasta pasado un mes no se pueden inscribir en el SAE algunas veces vienen mira que tengo este resguardo ese primer mes no pueden inscribirse ya pasado el primer mes y seguidos cinco meses posteriores se pueden inscribir como servicios previos al empleo esto es inscribirse para recibir otro tipo de servicios pero sin autorización de trabajar todavía no tienen el permiso para poder trabajar hasta pasados seis meses desde la expedición que ahí ya tendríamos en cuenta si también por otro lado no han recibido resolución de admisión a trámite de la de la solicitud que ellos han hecho nos tienen que hacer una declaración responsable indicando que no han recibido ningún tipo de resolución de no admisión a trámite para poder ir prorrogando la fecha hasta la fecha de caducidad del documento esto normalmente tiene un tratamiento especializado porque nosotros posteriormente lo trasladamos y los enviamos al servicio de las oficinas de extranjería para ver su verificación hay veces que también hay una denegación esto es una novedad en caso de que se deniegue la solicitud de protección internacional el extranjero en sí puede interponer algún tipo de recurso ya puede ser de reposición o un recurso contencioso administrativo y nos van presentando resguardos de esos recursos que han interpuesto y la autorización va quedando prorrogada por periodo de 180 días y hasta que se resuelva finalmente el procedimiento esto seguimos con el caso de los extranjeros no comunitarios que han solicitado protección internacional en España hay otra documentación que puede ser válida que es la típica tarjeta roja que también aparece por las fechas que ya he dicho la fecha de expedición la fecha la rúbrica de si autoriza o no autoriza a trabajar así como su caducidad dentro de los extranjeros no comunitarios aparte del permiso de la solicitud de protección internacional se suele dar permisos temporales o permisos permanentes de trabajo o de residencia cada cada permiso tiene una autorización específica entonces cuando el usuario trae la tarjeta de identificación del extranjero pues nosotros lo que o el documento en el que se le ha concedido el tipo de autorización pues en función de la que le hayan otorgado nosotros se lo vamos a registrar en la demanda de empleo el caso actual de por ejemplo personas ucranianas se le autoriza una residencia de régimen de protección temporal por afluencia masiva de personas desplazadas y como novedad pues también hay una orden internacional 169-2024 que ha prorrogado la validez de estas tarjetas de identificación del extranjero hasta el 4 de marzo de 2025 llevada a efecto a 1 de marzo de 2024 de manera centralizada esto con el caso de ucranianos tenemos otro caso particular dentro de lo que estamos siguiendo en el mismo en el mismo tratamiento de extranjeros no comunitarios tenemos personas que son solicitantes de 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 digamos de en principio permiso de trabajo o residencia que serían los menores no acompañados conocidos como menas que es un menor tutelado por una entidad de protección de menores a su vez estos menores pueden tener autorización de residencia temporal o no tenerla y en función de que tengan ese tipo de autorización o no nosotros a la misma vez pues le vamos a hacer un registro diferente es decir en principio todos los menores no tutelados perdón menores tutelados tienen que venir acompañados de un tutor y aportan un documento que acreditan además de la declaración de desamparo su condición de tutelados por la entidad de protección de menores competentes que en Andalucía en la consejería de inclusión social juventud familias e igualdad nosotros como los registramos pues presentan su autorización de residencia y si está en vigor se escribe como demandante de empleo sin restricciones pueden trabajar o bueno que no quieren tener demanda de empleo pues demandante de servicios previos para sólo la formación indicando la fecha de caducidad el caso de que no tengan autorización de residencia pues nosotros no le podemos registrar ningún tipo de de permiso de trabajo tendríamos que registrarlo como demandante de servicios previos al empleo y un tipo de autorización que lleva restricciones al trabajo completando el campo de caducidad hasta la fecha que el menor alcanza la mayoría de la edad otro tipo de permiso diferente hemos visto los ucranianos hemos visto los menores tutelados otro permiso diferente personas que le dan un permiso de trabajo condicionada a que realmente va a encontrar un contrato va a tener una contratación está condicionada a una contratación en un plazo si por ejemplo presenta el documento y en el mes siguiente se contrata pues se le viene ya con un contrato realizado tendrá la validez del otorgamiento temporal de un año si no tiene contratos realizados la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por arraigo laboral tendría una validez de un mes desde que se notifica no desde otra fecha es desde que se notifica la resolución en la fecha que se considera también hay otro tipo de autorización como hemos bien dicho un arraigo laboral puede ser un arraigo para la formación para condicionada a que el usuario reciba una formación para ello pues nosotros le vamos a solicitar para la inscripción en el servicio andaluz de empleo la resolución de autorización o la tarjeta de identificación del extranjero y este permiso que se otorga no tiene permiso no tiene autorización para trabajar solamente es para realizar una formación exclusivamente con una evaluación positiva y los efectos de la fecha de autorización es desde que se concede ese permiso no desde que se inicia la formación más o menos estos son algunas digamos unas particularidades algunos casos más típicos que estamos recibiendo hoy día sobre todo estamos recibiendo en la oficina de empleo muchas solicitudes de protección internacional de personas extranjeras no comunitarias y bueno estamos siempre teniendo muy en cuenta la fecha que aparece en el documento sobre todo si ha pasado los cinco meses desde la expedición si ya han recibido la declaración responsable como indicado sobre todo lo que nos estamos encontrando en su gran mayoría ahora mismo en Aracena y por último a efectos estadísticos el tiempo medio de resolución en un mes cualquiera de 2024 en la provincia de Huelva se están recibiendo una media de 273 renovaciones de autorizaciones y tiene un plazo de resolución promedio de 15 días es decir al 99,24% de resoluciones recibidas son resueltas en un plazo menor al que tienen que es tres meses pues todavía se resuelve antes se resuelve en un plazo medio de 15 días al igual que las autorizaciones de larga duración se están recibiendo un número de expedientes aproximados en Huelva de 98 expedientes al mes y se resuelve aproximadamente en un periodo de 18 días estando el 98% aproximadamente resuelto en un plazo incluso inferior al establecido pues hasta aquí un poco lo que es la normativa de la Unión Europea y todo lo que viene siendo asilo y protección internacional de personas extranjeros ¡Gracias!